Mamá, por favor, ¿tienes que comer? No, no, no puedo. No puedo pensar, no puedo pintar, no puedo hacer nada. Yo tengo que salir de aquí, yo tengo que irme. Mamá, no puedo. Yo quiero ir a París a hacer algo, no sé. No, tú sabes que no puedes. ¿Me quieren tener presa en mi propia casa? No, Rebeca, nadie te quiere tener presa. Vos estás en un proceso de rehabilitación y nosotros te estamos acompañando. Cualquier cosa que necesites nos decís y nosotros vamos con todo gusto. Lo único que quiero es que me dejen en paz. ¡No! Se ha dormido. ¡Rebeca! ¡Angel! ¡Mamá, ¿estás bien? ¡Qué bien! Mira, se me dieron ganas de pintar otra vez. ¡Ah, todo fluye! Fluí. Pero el médico dijo que ibas a estar mal por varias semanas. ¡Ay! ¿Se equivocó? Estoy muy, muy bien, mi amor. Mira, ¿qué les parece? Inspiración. ¡Ah, c'est joli, très joli! Mona, yo no es que quiera preocuparte, pero yo creo que tu mamá volvió a consumir. Ay, Héctor, se la... ¡Ah, mi María! Yo sí la veo más rara. Ah, y acuérdate lo que nos dijo el doctor, que los adictos esconden la droga en cualquier lado. Yo creo que deberías escurcarla, ¿no? ¿Cuántos más de estos tienes guardados? Era el último que tenía. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Así no te vas a recuperar nunca. Mamá, mira, yo sé que es muy difícil, ¿cierto? Es un proceso y yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo le va? ¡Mi feliz! ¡Desgraciado! Yo no puedo creer que usted sea hijo de Alejandro. ¿Es que se volvió loca, o qué? ¿El loco es usted? ¿Cómo se siente feliz? Me imagino la satisfacción que siente de haber destruido dos vidas. ¡Perdón, tres! ¿Por qué ese bebé que viene en camino ya le arruinó la vida sin haber nacido siquiera? Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, señora. La ropa sucia se lava en casa. Y usted en los problemas de mi familia no cabe. Usted nada tiene que ver ni conmigo ni con mis hermanos. Usted para mí es una parecida, ¿me entendió? Y lo poco o nada que piense no me importa. Espero que le quede claro. Un día usted va a pagar por todo el mal que ha hecho. ¡Y se va a quedar solo y sin familia, Eduardo! ¡Y ese día va a sufrir lo que nos ha hecho sufrir a todos! Pudo habernos avisado, pero no. Usted y su maldito orgullo. Y la forma de hacer las cosas a su manera. Eso fue lo que mató a su papá. Piensa en lo que les dé la gana. Vámonos, esto no tiene sentido. ¿Usted se acuerda que le dije que si seguía así se va a quedar solo y sin familia? Pues ese día llegó. ¿Y sabe qué, Eduardo? Que lo perdone Dios. Porque yo no puedo. Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Pues créame que aún mi corazón me recuerda a cada minuto, a cada instante que la amo. ¿Cómo se atreve a llevar a Catalina a un motel sin importarle lo que yo sienta? Pues sí, nos fuimos a un motel, pero... Pero era por no molestarlo a usted. Ahora no me venga a decir que no hicieron el amor. Me lo va a decir, descarado. ¿Me va a decir que no hicieron el amor? Pues sí, sí hicimos el amor. Pero usted sabe muy bien que Catalina es mi novia, pues. Usted es un infeliz. Entonces, ¿por qué se acuesta también conmigo? Sorpresa. Doña Beatriz, ¿y usted qué hace acá? ¿En qué habíamos quedado? ¿Dónde sus hijos se enteren? Se van a poner muy bravos los niños. Mi mamá está arriba. Está en cine con don Cornelio. Viendo el amor en los tiempos del cólera. Y yo no tengo tiempo que perder. Además, tú me enseñaste que la vida hay que vivirla con pasión. No me piensas que me acobarde ahora. Ay, Beatriz, no me hable así. Mire, que yo no soy de madera. Sabe que hábleme como quiera. Pésame, tía. Ya, 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 ya. Los hermanos, la escuela te está... Doña Beatriz, ¿usted qué hace acá? No es lo que estoy haciendo, sino lo que iba a hacer. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que esto me esté pasando. ¿De dónde voy a sacar yo 300 mil pesos para pagar el colegio de ustedes? ¿Qué camino voy a coger yo ahora? Ay, mami, por un solo día que saltemos a clase no se va a acabar el mundo. Pues a mí se me está acabando. Entre la locura de tu papá y el monchi me van a matar. ¿Dónde se habrá metido este pelado? Estoy harta que se esté volando del colegio. Ajá, mami, ¿tú para qué preguntas, ajá? ¿No estás oyendo? Ay, Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia y en la falda resistencia. Ay, mamá, ¿tú para qué le vas a molestar la vida al monchi? ¡Coyectiles que sean de queso! Monchi, maestres, monchi, maestres. Bueno, ya cabe en la parrandita que estoy hablando, carajo. Oña, pero si el pelo estaba cantando, está sabroso. Si así como canta estudiaras, sería el mejor del colegio, pero no. Bueno, monchi, te dejen el relajo y tú te subes para la casa. Mami, me va a ahuyentar la fanaticada, ¿y qué? Fanaticada ni qué fanaticada, monchi, aterriza, hijo. Oye, hermanito, pero ya, ya. Ya cálmate, que tú ahí pará te vas, te vas a dar un yello. ¿Por qué es que me ponga elías? Tú te subes para la casa y ustedes cojan oficio, carajo. Tito, cuando usted arruga un papel y lo vuelve a alisar, no va a quedar igual, ¿verdad? Asimismo hay cosas que una vez dichas o hechas, por más perdones o por más enmiendas, no se van a poder borrar. ¿Cómo se lo ocurre? ¿Usted qué hace aquí? Todos están dormidos. Y esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Usted se tiene que borrir, Elena. Hagamos el amor, Tito. Hagamos el amor como al principio. Comencemos a recuperar el tiempo perdido. Mire, Irene, puede que usted y yo podamos ser amigas algún día, pero por ahora vamos a hacer algo que debemos haber hecho hace mucho tiempo y desmantar a ese perro desgraciado en un hierro. El carácter. Tese. Y saber que él estuvo ahí rezando a Dios para que se salvara. Y ahora... Vamos a matar a ese desgraciado. Elena, ¿qué pasó? Pájase ya. Voy a la grita. Borrachese. No intenté hacer eso. Esto no es un problema de nosotras. Es un problema. Con él. Y vamos a resolverlo. No me importa si yo lo he dado. Usted tampoco me agrada. Y no me importa lo que vayamos a hacer después de esto. Pero aquí y ahora el problema es él. Así que se llama Violeta. Ana, baja eso, por favor. ¿Me ibas a matar? No. ¿Ibas a matarme? No, Ana, no. Ponte allá. Inventaste toda esa excusa ridícula de los chocolates. Y que querías estar a solas conmigo. ¿Los envenenaste todos? No, no. No, no todos. O si no, ese pobre infeliz se hubiera muerto con el primero que se comió. O te comes un chocolate. O te comes una bala. ¿Qué prefieres, mi amor? Ya es hora de salir, señorita Rosario. Sí, ya es hora de salir. Como de costumbre, algunos hombres deben estar esperándome para invitarlo. Pero a mí me hubiera encantado estar solamente con él. ¿Con quién? Con el hombre que siempre viene a verme. Franco Reyes es su nombre. Aceitoma yo tengo un morrongo que cuando la espalda yo aquí me la pongo. Aceitoma yo tengo mi vino de cola muy larga y feo. Muy fino.